Hoy vengo a darte una receta de un remedio casero que es para levantar la inmunidad, para desinflamarte, para sentirte fuerte. El virus que pase no te va a dañar, siempre vas a estar bien. Nadie va a poder hacerte ningún daño si vos tenés el sistema inmune fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos que tener fuerte adentro del cuerpo, por eso vamos a utilizar la cúrcuma. Esta es la cúrcuma que en Estados Unidos, miren acá está, amarillita, tiene un poder que en Estados Unidos lo compran así, tumeric se llama, y te lo dan con píldoras. Nosotros acá sale muy caro y ahora sale baratísimo si lo compras en una dietética. Una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela, la canela también tiene unos poderes increíbles. Dos cucharadas de miel orgánica, rodajitas de jengibre, así como si fuesen con pelapapas, toda esta cantidad. Agarrás un jengibre, lo compras para todo este té. Medio litro de agua y a hervirlo. Acá está hirviéndose, miren, miren, miren. No sé si lo llegan a ver, te lo acerco, te lo acerco, te lo acerco, para que veas amarillo, amarillo, amarillo. Así. Se llama lluvia de amor, porque el amor es el poder que nosotros tenemos para cambiar el mundo. Y es lo que te sana, es lo único que podemos dejar en esta vida y lo único que podemos llevarnos. Te invito a que tomes todos los días esto, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir sana. Y lo puedas poner en algún recipiente que tengas en tu casa, lo guardas en la heladera, todos los días dos cucharaditas. ¡Escribime! Por Instagram, Verojetorrents, o por YouTube también, y contame cómo te va. Deseo que seas feliz y que estés sana y fuerte. Sana, de cuerpo, de mente y de alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!